Soñar despierto Autor y poeta Maika Sin el hondo viento La nubil presencia Con dulce alegría Sonríe al mirar Es que has aprendido Despierto a soñar Sé el eco lejano Que trae entre su rumor Entre su rumor Envuela una música De un canto de amor Si en el corazón Anira un recuerdo Y a tu frente casta Le parece verlo Cuando la brisa Llega a tu ventana Y te da Ese perfume De intensa fragancia Si el mundo De ese silencio Con anuncio leve Trae Su tenu espacio Música y cantar Es que has aprendido Has aprendido Despierto A soñar Gracias por ver el video. 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 Gracias.